No puedo decirlo más claro. Puedo decirlo más alto, pero más claro no. Y lo que planteaba Pablo Iglesias de la reunión de PSC y en Común Podem para abordar el tema de Cataluña, ¿Ciudadanos no estaría en esta reunión o cómo...? Mire, el Partido de los Socialistas de Cataluña es un partido hermano, independiente del Partido Socialista Obrero Español. Pero en esta cuestión, ambas formaciones políticas tenemos una misma visión, que hemos venido trabajando desde hace cuatro años, es decir, mucho antes hasta incluso de que existiera Podemos. Por tanto, yo lo que constato es una realidad, y es que tanto Podemos como Ciudadanos como el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE compartimos un mismo propósito, y es, uno, resolver la crisis en Cataluña, y dos, que creemos que la mejor forma es la reforma constitucional. Porque hasta incluso aquellos que están defendiendo el derecho a decidir, como está defendiendo el señor Iglesias, exige de una reforma constitucional, que nosotros no defendemos el derecho a la autodeterminación, porque creemos que podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a los catalanes y que resuelva de una vez por todas la crisis en Cataluña. Pero eso se hace camino al andar. Y creo que lo importante es que partimos de un denominador común las tres formaciones políticas, y es el que queremos reformar la Constitución. Que es complicado, que es difícil, que es complejo, que hoy por hoy hay muchos analistas políticos que dicen que es imposible de afrontar y de resolver, lo comparto. Pero esa es la esperanza para poder resolver la crisis en Cataluña. Sí, buenas tardes. Nos ha citado Pablo Iglesias tres nombres como posibles vicepresidentes, que son Vescalza, Rejón y Echenique. Mire, como seguramente ya habrá tenido usted tiempo de pensarlo, ya han transcurrido más de cien días, en fin, ¿con quién se sentiría más cómodo, una vez que el propio Pablo Iglesias se descarta? Usted como presidente, ¿con quién se sentiría más cómodo como número dos del Gobierno? Mire, no hemos compartido nombres en la reunión. Yo me he enterado también por la prensa de las propuestas que hacía el señor Iglesias, pero me parecen más importantes los contenidos y el programa, y luego ya veremos cómo lo materializamos, ese Gobierno.